¡Oh! ¡Super! ¡Oh! 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 ¡Ooh! ¡Hostia, todas! ¡Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores! ¡Que se preparen, que es lo que vienes pa' creer! Mamita, yo sé que tú no te vas a quitar Lo que me gusta es que tú te la vas a llevar Todos los biquenes ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque a ella le gusta la gasolina